Escúchame bien, te acabo de pasar la ubicación de Rebeca Augustos. Quiero que la encuentres y acabes con ella lo antes posible. No quiero errores. ¿Está bien? A esa mujer le queda poco tiempo. Y usted también, señor Santana. Yo le recomendaría que salga lo más pronto del país. Lo sé, lo sé. Solo necesito tiempo. Hay algo que tengo que hacer primero, antes de todo. Mañana mismo me caso con Julieta y nos vamos de este país. Bueno, señor Santana, yo le recomendaría que lo haga pronto. Porque este problema, en cualquier momento, revienta. Tienes razón. Y ahora, si me disculpan, estos son mis honorarios. Usted sabe, gastos de movilización, gastos personales. Tú, honorarios. Tú pretendes que yo te pague cuando no me diste una información que yo necesitaba. Chucha, aquí. No. Uno, dos, tres. Dios mío, ¿dónde fue que guardé esa clave? Ay, yo he sido segura que la metí por aquí. Madre mía, ¿por qué es que soy así? ¿Por qué? Ay, no. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias a Dios. Aquí está. Ay, Dios mío. Qué emoción. Por fin. Mi facunita. Por fin. Ay, Dios santo. Ay, la voy a cuidar. La voy a cuidar. Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué emoción? ¿Qué te emocionaste? Ay, nada, nada. ¿Qué escondiste, mami? La clave del Face. Ustedes saben que yo siempre ando así como la vieja loca, guardando todo y por fin la encontré. Pero así la voy a guardar. Es que esta clave del Face vos ahora pides una pocha difícil. No te olvides, no es fácil. Con números y todo. Bueno, me voy a la salero, mami. Ya, mi amor, vaya. Y yo me voy a la tiendita. Bechito. Vamos, don Chocho. ¿Dónde se va usted? A la tiendita, Bechito. No, mi amor. Usted se va conmigo a separar la torta y los bocaditos. Pero, ¿por qué yo? Porque es el novio. Mi hijita, pero los novios no nos encargamos de esas cosas. A veces del trago, sí. Pero el resto, eso se encarga la novia. Bueno, pues eso era antes. Porque ahora los novios acompañan a las novias a hacer todo. Así que me arreglo un poquito el pelo y salimos. Ay, mamá, a mí me encantaría ayudarte, pero me tengo que ir al asadero en serio. Ay, yo sé, mi amor. Pero con ayudarnos con el asadero ya es suficiente. ¿Sí o no, Chaché? Sí y no. O sea, si quiere, usted se puede quedar con su mamita haciendo todas esas cositas que son lindas, y yo me encargo del asadero. ¿Qué le parece? ¿Quién se va a casar? ¿Jacunita o usted? Yo. Ay, ya. Verte la suy. Bueno. Me voy. Ya, ya, ya. Ya, pues, entonces. Y, ¿cómo van Betty y Brittany en el reality show? Bien, ya los anunciaron. Primero sale Brittany. Bueno, me voy a quedar aquí un ratito para ver, ¿ya? Cruzar los dedos para que mi papi gane. Ok. Ok. Ay, qué nervioso. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa? Felicidades, Brittany. Ahora vamos a conocer la puntuación del jurado. Uy, qué guapos que están hoy día. ¡Woo! ¡Excelente! Les asieta el negro. Bueno, pero como saben, la puntuación del voto secreto se conoce solo al final del programa. Así que gracias, Brittany. Vamos con el siguiente participante. Oiga, niña, ya. Es que quiero hacer un agradecimiento. Sí, sí, mire. A creaciones, Glorita, que me hizo este tallo maravilloso. Me quedé así un poco apretado como bollo, pero no importa. ¡Gracias, Glorita! ¿Qué pasó? ¿La encontraron? ¿Cómo que pasó algo? Quiero respuestas, no estupideces. ¿Fueron o no fueron? Sí, jefe, pero cuando llegamos al lugar, a la dirección que usted nos dio, estaba la policía adentro. Nosotros tratamos de hacer todo por un enfrentamiento de balas y usted dijo que nos pudo escapar. Sí, sí, pero yo no pude hacer nada. Maldita sea. Se salvó otra vez. Dime la cosa. ¿Qué hacía la policía? ¿Y Rebeca? ¿Qué pasó con ella? No, jefe, no. Como le estoy diciendo, ni siquiera hubo chance de averiguar nada. Ni siquiera la vimos. Esto me huele raro. Si la policía hubiera ido por ella, la hubieran atrapado. Bueno, jefe, disculpa que se lo diga, pero tal vez pudo haber sido alguien que la avisó. Sí, sí, lo mismo estoy pensando. Hagamos lo siguiente. Debo actuar rápidamente. Estamos en contacto. Gracias, gracias. Bueno, un último chiste. El otro día voy a una entrevista de trabajo y el que me estaba entrevistando a mí dice, caballero, ¿usted sabe inglés? Le digo, claro que sí, señor. A ver, una prueba. ¿Cómo se dice fiesta en inglés? Party. No, sí sabe. A ver, aplícale una oración. Ayer me partí la pierna andando en bicicleta. Gracias. Muchas gracias. Muy, pero muy buena presentación de Beto. Una rutina totalmente exitosa para mi gusto, pero yo vi unas caritas no muy alegres en el jurado. No diré nada y se lo dejo al jurado, por favor, a votar. Bueno, tal como decía yo, hay un jurado que no le gustó mucho la presentación de Beto. Pero no conoceremos esto hasta el final del programa. Así que, Beto, mucho éxito. Muchas gracias. A continuación, conoceremos al siguiente participante. Presentamos a Gerardo. ¡Gracias! ¿Qué le pasa, Lupita? ¡No sé! ¿Qué le pasa, Lupita? ¡No sé! ¿Me pasa esa línea? ¡No sé! ¿Qué te quiere? ¡Bailar! ¿Por qué no baila? ¡砂 onesies! ¿Qué dice su papa? ¡Eliques! ¿Quién o? ¿Qué dice su mama? ¡Quién sí! ¡Que baila, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Que baila, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Mampo, ro", ¡mampo, roco, po', mapo, sí! ¡Fuego! ¡Fuerte el aplauso! Esta fue la presentación de Gerardo Pero ahora llegó el momento de que el jurado tenga su votación Pero antes, deliberan ¿Ya están? ¡Perfecto! Ahora es tiempo de votar ¡Felicidades Gerardo! La votación es completamente positiva Y digo, bueno, casi porque falta un voto, que es el voto secreto Que lo sabremos antes de finalizar el programa Así que muchas gracias Gerardo, excelente participación No, gracias a ustedes y al jurado Y muchísimas gracias a mi público y a toda esa gente que nos apoya Esto es para ustedes Gracias a todos, pero ahora vamos con el siguiente participante Edison ¿Nada que diga ese buñal? No jefe, nada Uy, se fue hace dos horas y no vuelve Que ahora me va a escuchar Encima tiene el celular apagado ¡Ahora se le ocurre apagar el celular! Qué raro jefe, porque él nunca apaga el teléfono Bueno, pues ahora lo hizo Pero cuando llegue me va a escuchar, lo voy a multar Esto no puede seguir pasando Y cuidado, tú coges ese mal ejemplo Sí jefe, tranquilo Madre Sí, buñal Cuando oyes este mensaje Vente rápido para el taller Que es el que quiere hablar contigo ¡Pilas! Fuerte, fuerte el aplauso para Raisa, la contorsionista Ahora vamos a conocer la votación del jurado Bueno, el jurado ya votó de manera satisfactoria Muchas gracias Pero ahora es momento de conocer a todos los participantes que han llegado hasta aquí Adelante chicos y chicas Aquí están todos Ustedes ya los vieron en sus casas Ya tienen a su favorito Pero es ahora el momento de conocer quienes llegarán a la gran final Ay, Heidi, Heidi ¿Por qué estos programas son así? Estoy nervioso Yo también estoy muy nerviosa Ay, Diosito Me hace asustar este teléfono No, haz un número desconocido Mejor no contesto Contesto A lo mejor es la llamada de la suerte La llamada de la suerte ¿Tú crees? A ver ¡Alo! ¿Qué tal, Hakuna? Mira, te llamo de parte de la agencia de Marketing Positive Mira, lo que pasa es que queremos reunirnos contigo para hablar de tu blog ¿De mi blog? ¿Cómo si...? Sí, sí Bueno, lo hemos visto Y sabemos que tienes muchos lectores Por eso nos interesa auspiciarte ¿En serio? Porque... ¡Claro que sí! ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo nos vemos? Ya, ¿qué tal si nos vemos mañana? Dime tú el lugar y la hora ¿Qué te parece? Ya, listo Nos vemos mañana en la tarde En el azarero de cuarto aparte Sí, ahí en H.M. Muchísimas gracias Cuando estén cerca me llaman Gracias a ti Gracias a ti Ay, chao ¿Qué te hizo tan feliz, tío? Tenías razón, Heini Era la llamada de la suerte ¡Ay, me cago! ¡No te calles! Jurado ya ha tomado su decisión Es momento de detención Pero falta todavía conocer el voto secreto de cada participante Así que los vamos a hacer pasar uno a uno para conocerlo Primer participante Beto Jurado, por favor El voto secreto para Beto ¡Eso sí! ¡Felicidades! Beto ya está a un paso A un paso de la gran final Así que vamos a llamar en este momento A Peewee y su muñeco Jurado, por favor Su voto secreto Lamentablemente no todos corren la misma suerte Así que tenemos que continuar Gracias Peewee Llamamos a continuación al grupo de Tecnocumbia Chicas, si para ustedes el voto secreto es... Lamentablemente, chicas, no pasan a la gran final Muchas gracias A continuación, llamamos al siguiente participante Él es Steven, el Big Boss Jurado, por favor, su voto secreto Y lamentablemente también es un no para usted Muchas gracias Continuamos Llamamos a este escenario a Gerardo Jurado, su voto secreto Sí, Gerardo pasa a la gran final Felicidades, Gerardo Llamamos a continuación a Raisa, la contorsionista Voto secreto para Raisa Lamentablemente es un no para Raisa Muchas gracias Siguiente participante, Brittany Brittany, voto secreto para ella Es un sí Y ella sí pasa a la gran final ¡Felicidades! Solo quedan tres participantes Pero dos son los que pasarán a la gran final Uno de ellos no continuará con el sueño Y esta parte sí la tiene que decidir el jurado Bueno, hemos deliberado y hemos sacado a la conclusión Que el siguiente eliminado es... Beto 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 Esta vez no continúas en el programa Lo siento mucho, pero es momento de abandonar Así terminamos el programa del día de hoy Es felicidad para unos y tristeza para otros No todo puede ser perfecto, pero ya tenemos a los dos finalistas Dos finalistas que van a pelear por el premio de la gran final No se pierdan el programa de mañana Y veremos y conoceremos al ganador de los 10 mil dólares No No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué no se dan cuenta el talento que tienen al frente? Mi papito perdió No, no, no Él nos perdió Ellos perdieron Porque él tiene un gran talento Cuando lo vean en Hollywood se van a dar cuenta Se van a quedar boquiabiertos Mi amor, no te pongas así Mira, tranquila Tu papi ya es famoso Le van a llover las oportunidades En serio Además, Britney sigue concursando Sí, Britney va a ganar Esa es la actitud, mi amor Voy a hacer un cartel para mi papi Para recibirlo como un ganador Eso, eso, eso es muy buena idea, mi amor Tío, ¿me ayudas? ¿Hacer el cartel para tu papi? Es que, mi amor, ya he tenido mucho tiempo libre Tengo que ir a trabajar Ay, ay, yo lo voy a hacer solito Pero no te pongas así Mira, cuando vengas voy a hacer un pollito Ya, para celebrar Chao Vas a ver, te va a encantar, Manta No lo dudo Me muero por ir a la playa, ¿sabes? Yo quiero ir a la playa Y también quiero comerme un rico ceviche A tu lado ¿De dónde, jefe? Ya me voy Espera, espera, espera eso ¿Has sabido algo de cigüeñal? No, jefe, no me responde los mensajes O sea, que es muy raro Porque cigüeñal puede ser todo ilerresponsable que tú quieras Pero nunca se desaparece tanto tiempo Pero a lo mejor tuvo un problema familiar Y no se pudo comunicar Bueno, jefe, hasta mañana, me voy Ya, tranquilo No debe ser nada grave A ver, ¿qué es que dice? Ponga el código A ver A este debe ser CJ33 Listo Ay, Dios mío No puede ser que todavía no tenga la información Que no hayan bajado nada ¿Qué hace, mamita? Viendo tortas Modelos de torta, usted sabe ¿Torta de qué? Torta para el matrimonio, pues A ver, ¿y no? ¿Ya habíamos quedado en una tortita ahí? A ver, en serio ¿No te vas a poner con esa novia que indecisa a última hora? No, solamente estaba viendo por ver Usted sabe cómo es uno Ay, ya, pues ya acá estamos Ya se separó todo El aguacadito La torta Las cositas ¿Usted misma la separó? Sí, ya le dije Solamente estoy viendo por ver Ay, ya Bueno, no sé Ahorita como que Está haciendo esos friecitos de la noche ¿Qué le pasa, Cheche? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que qué pasó? ¿Nada? No, no, no Tiene que aguantarse hasta la noche de bodas ¿Perdón? ¿Cómo es eso aguantármelo? ¿Qué es esa locura? Ay, Cheche Pues porque Así tienen que hacer las cosas Uno tiene que aguantarse Para la noche de bodas Para que llegue así Con todas las ganas Así Como si fuera la primera vez Pero si las ganas las tengo Para ese día voy a estar Con re contra ultra mega hiper Que gana Pues voy a estar Para reventar yo yo Bueno, pues mi hijo sí es Pues tiene que esperar Sí ¡Viva el papito campeón! Yo sabía Gracias Mi amor, ¿tú hiciste eso? Sí, porque tú para mí Siempre serás un gran campeón Es lo que yo siempre digo Una linda Una linda Una linda Es bello, es bello ¿Qué es eso de este fechero? Lo que pasa es que Brittany pasó la final ¡Ay, mi amor! ¡Felicidad! Gracias Gracias Vea, yo sabía que la muchacha Tenía ese talento escondido Esto es de ley Sí, sí, sí Y Beto, ¿y tú qué tal? No, yo no Me eliminaron Pasó Gerardo Sí, sí Ni me digan Que ese es jurado En serio Mira, tiene jurada Sí Yo también se las tengo juradas Pero estoy contento por Brittany Bueno, pero aquí no hay perdedores No, no, ganadores Además, tu hija te va a dedicar un poema ¡Ay, qué bello! Ya ves Papito querido Papito dorado Eres el dueño de mi corazón Y por eso serás mi gran campeón ¡Qué bello, mi amor! ¡Linda, linda, linda! ¡Me la pongo! ¡Dame mucho pecho! ¡Dame, amor! ¡Dame, amor! ¡Dame, me la pongo! Ay, Paul Siento que hemos caminado peor Que en viernes de procesión Tú ya sabes cómo es esto, amor De hecho, no Que yo sepa Nunca me he casado ¿O sí? No No Esta es La primera vez para los dos Lo imaginaba Qué suerte que solo es el matrimonio civil ¿Te imaginas que hubiéramos planeado las dos bodas? Sí Bueno Ya habrá tiempo de casarnos ante los ojos de Dios Por ahora será Ante las leyes del hombre Pero eso sí Va a ser para toda la vida Será un amor que Descansa, Julieta Mañana será un gran día A ver, a ver, a ver No entiendo bien Te vas a vender la lubricadora Y te vas a vivir a Manta No, 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 Angelina No la voy a vender Lo que voy a hacer es Dejársela a alguien Alguien de mi confianza Creo que En este caso Sigüeñal es el más indicado Pero Manta Sí, Manta Me parece una ciudad muy bonita Además Allá tengo una en mis sucursales Y creo que Que si de verdad Quiero empezar de cero Tengo que hacerlo En una ciudad Donde me pueda alejar de todo Y olvidarme De todo lo que pasó Bueno, por un lado Te doy la razón Pero ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo que por un lado? ¿Y qué por el otro? ¿Qué? Es que yo no sé O sea, recién conoces a esa chica Y ya te vas a vivir a Manta Y ya olvidaste todo Y ya estás enamorado Es que ¿Sabes qué? Pero es que no No sé No, no sabes qué No, dígame, Angelina Dígame Mira, esta boca no es mía Yo mejor me cierro la boca Porque uno no tiene que meterse No es mi vida Es tu vida Allá ¿Sabes qué? Yo a ustedes no los entiendo O sea, ustedes, Cheche Viven aconsejándome Que sí Que tenga que darle una oportunidad En el amor Que tengo que estar enamorado de nuevo Y ahora ¿Y ahora qué quiero hacer? Lo que quiero empezar de nuevo Ahora resulta que Que usted y Cheche Ya no están de acuerdo Que no les parece ¿Sabes qué? Me siento ni la razón Es cosa de mía Ya, ya Venga, mi amor Deme un abrazo Es así, pues Mira, ve Que te vaya bien Que Dios te cuide Y te guarda Pero eso sí Te quiero aquí en mi boda No importa donde estés Aquí para pegarnos una pachanga Sí, usted no se preocupe Justamente con Alexandra Estamos planeando Lo del viaje Después de su boda Así que quédese tranquila Eso sí Hola, hola, hola Hola, y chao ¿Y qué? ¿No van a desayunar? No, es que tenemos la final del reality Ah, defenso Si ya lo eliminaron De primera A ver, San Angelina Mi amor me va a apoyar, ¿ah? Así es Ya Vaya, vaya ¡Suerte! Gracias Me encanta ver esa pareja Apoyándose en todo Sí Eso sí, amor Y amor del bueno Ay, mi hijo Venga, venga para acá Venga Venga, venga Cuatro, cuatro, cuatro Hola, mi amor Ahora sí vamos a ser felices Para siempre No Yo contigo no me voy a casar Sí ¿No? Sí, mi amor No, no Yo me voy a casar con Paul No, no, estás confundida No, tú no entiendes No, no, escúchame No, suéltame Julieta, yo te amo Julieta Julieta ¡Paul! Julieta Julieta, yo te amo ¡Paul! No me toques ¡Paul! ¡Paul! Julieta Yo no me voy a casar contigo Julieta 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 ¿Qué pasa? Ven ¿Qué estabas soñando con algo? Sí ¿Por qué no me despertaste, Paul? Me quedo dormida aquí Lo que pasa es que te veía hasta en tierna Y no No quise molestarte Escúchame ¿Qué soñabas? No me acuerdo No me acuerdo En todo caso Olvídate de eso Y preparémonos que hoy Es un gran día ¿Eh? Ajá Despacio Despacio Te ayudo ¡Primo! ¡Sigüeyá, primo! ¡Primo! ¡Estás rudo con mi primo! ¡Sontrado ayer! ¡Primo! ¿Y la pelada con la que estabas? ¡Primo! 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 ¡Ya le va! ¡Primo! ¡Ya para! ¡Para broma! ¡Está bien! ¡Primo! ¡Primo! ¡Ay, primo! ¡Primo! ¿Qué te pasó? ¡Primo! Ya estamos listos Para ver a estos dos grandes talentos Competir en la gran final Pero antes quiero saber ¿Cómo se sienten, muchachos? Bueno, yo me siento nerviosa Pero agradecida con Dios Y con la vida Porque él me ha dado el talento Y la satisfacción De poder presentarme Ante este lindo público Gracias, Rita Y tú, Gerardo ¿Cómo te sientes? Bueno, muy contento Y espero que el público Y el jurado Sepan apreciar El sacrificio que estoy haciendo Y vea todo mi talento Gracias, chicos Pero antes de verlos competir Queremos ver unas pequeñas cápsulas De sus vidas Gerardo Betancur Valderrama Desde muy pequeño Amó el baile Abandonado por sus padres Y criado por las monjas adoradas De los corazones traspasados Bailaba siempre en el orfanato Para mitigar sus penas A los seis años Ganó un concurso Bailando sopa de caracol Y fue becado por la academia Danza ya Desde entonces El baile es su pasión Ahora Gerardo Quiere ganar el reality Para agrandar el convento Y que otros niños huérfanos Reciban las atenciones Que él recibió Qué hermoso realmente Muy lindo video, Gerardo ¿Quieres decir algo? La verdad que es muy conmovedor Saber que Gerardo No quiere ningún sentado para él Sino para el lugar donde fue criado Gerardo ¿De verdad no quieres decir unas palabras? No te preocupes Tu cara lo dice todo Eres un hombre de muy buen corazón Brittany Vamos a ver tu cápsula, ¿sí? Yo les voy a ser sincera Mi gran sueño siempre ha sido Cantar y ser famosa Traspasar con mis músicas Las fronteras patrias Y ganar un Billboard latino Y otro Latin Graham Porque creo que tengo talento Y mucho para dar Con sentimiento Me gusta bailar en cualquier situación Sentir que me roja la transpiración Me dice la reina de la juventud L-I-S-A Pero soy como tú Si la noche está oscura Enciendo la luz Tu boca y mi boca quisiera bailar Atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rozas quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Ya saben mi público Para que vean que yo sí canto acapella Y les mando un beso para todos Y recuerden que todos sus sueños Se pueden hacer realidad Y esa fue la cápsula de Brittany Zambrano Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos con la gran final Lágrimas de cocodrilo No te creo ni una sola palabra De lo que dijiste en ese video Esa plata la quieres para ti No para esa gente A ver A ti que te importa Lo que yo vaya a hacer con ese dinero Eso no es tu problema Sabes que sí es mi problema Porque yo sí estoy siendo honesta No como tú Que eres un bailarín farsante De cuarta Y pantalón apretado A ver, a ver A ti que te pasa Pequeña sin talento Sin modales Grosera Te falta muchísimo Para poder ganarme ¿Entendiste? Ay, sí que te crees el mucho Ya, pues de una Coisa Ya, ya, ya Vamos, respeta que es mujer Ay, no Lo que me faltaba Llegó el perdedor ¿Sabes qué? Ábrete de aquí, sufridor Ya, ya Vámonos, Beto Ya, vamos Se le fueron al cerebro Ya, vamos, vamos Ojo, ojo Pablo Pablo La idea es que nuestra marca Tenga presencia en tu blog Cada vez que alguien ingrese a tu página Encontrará la publicidad de nuestro jabón Y cada click que hagan sobre el logo Generará un valor para ti Además, estamos dispuestos a ayudarte En todas tus iniciativas Como eventos, live streamings Visitas a otras ciudades ¿Sabes qué? Me encanta Es lo que siempre soñé Estar en contacto más de cerca con la gente Poder inspirar a otros Contar mis experiencias Me encanta Perfecto Porque nosotros estamos dispuestos a ayudarte desde ahora Así que ahí está el contrato ¿En serio? Sí A ver Bienvenido Muchas gracias Hasta luego ¡Mami! ¡Uy! ¿Quién está tu madre? Firmé, mami, firmé Sí, mi amor, te vi Felicitaciones Mami, voy a llegar lejos Voy a llegar muy lejos Como tú siempre lo dijiste Y aquí a la luna, mi amor Eres La novia Más hermosa que viste en mi vida No estás exagerado, Paul Si todavía estoy feísima Me falta maquillarme Arreglarme solo vestido Súbeme el cierre, por favor A ver Nada De lo que diga a ti Respecto a la belleza Es exagerado Y hoy Tú me vas a hacer El hombre más feliz del mundo ¿Y tú a mí? Oye Bueno, ahora me voy a arreglar Creo que ya estoy tarde, ¿ya? Anda, anda Chao Y llegó el momento tan esperado Y en la pista se encuentra para dar lo mejor de sí en esta gran final Con ustedes, Gerardo ¡Gracias! 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 Excelente participación, Gerardo Hiciste bailar a todos en el estudio Pero ahora llegó el momento de presentar a nuestra siguiente participante Y ella viene con su energía a flor de piel para contagiarlos a todos Con ustedes, Brittany Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca ¿Pasa algo, amor? No O sea Paul, es que no dejo de sentirme nerviosa por la boda y... Ey ¿Qué? No tienes por qué estar nerviosa Hoy es un día muy importante para nosotros Tienes razón No tengo por qué ponerme a pensar en cosas malas, ¿verdad? Aunque Si te soy sincera No se me deja de venir a la cabeza todo esto Estas cosas que he estado pensando ¿Qué es eso que has estado pensando? Esos sueños raros De que soy mecánica O, por ejemplo ¿Por qué solo sueño con tu hermano? No, no puedes Escúchame, Julieta Hoy Hoy es un día muy especial para nosotros Y debemos concentrarnos en eso Lo otro No sé Puede ser, puede ser alguna broma en tu cabeza Algún juego en la mente Algo que trata de distraerte Ven Pero tenemos que enfocarnos en nosotros En nuestros niños Y nos felices Y nos felices ¿Qué vamos a hacer juntos? Sí Sí Te amo, Julieta Te amo mucho Eso Sonríe Las novias siempre sonríen ¿Cuándo has visto a una novia triste? ¿Cuándo has visto a una novia triste? Oye, Edison ¿Y si voy a ir? No sé nada, jefe ¿Cómo que él no sabe nada? ¿No te dijo? No, nada O sea No viene a trabajar Y ya ni siquiera te avisa Ya ni siquiera se comunica Oye, pero tal vez le pasó algo grave ¿Qué algo grave? Hame un favor Deja todo y anda a buscarlo Sí, jefe Ahorita mismo me voy Anda Alexander, tranquilo En verdad Tal vez le pasó algo grave ¿No conoces algún familiar de él Para que lo llames? No sé Tal vez saben algo Sí, bueno Porque sí es muy raro que Últimamente no ha estado fallando O sea Tengo la hoja de vida de él Pero la tengo en la casa ¿Pero y si la vas a ver? Dale, espérame aquí Y si llega, me avisas Dale, dale Yo te aviso No quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Bueno, y esa fue la valiente presentación De Britney Zambrano Volvemos después de comerciales Está bien, mi amor ¿Sí viste? El público te ama No, Beto Ya lo hice mal Ya perdí No, mi amor No, no vas a perder No vas a perder Pero es que mis zapatos Eran nuevos No entiendo ¿Cómo se hace? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Estuviste espectacular Ven, dame un besito Ven, dame Sácate ese sombrero Venga, dame un beso Hola, muchas gracias por venir Amiga, estás hermosa Felicidades Gracias Buena 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 Señor Max Andrade Acérquese a retirar su cedro Señor Max Andrade Acérquese a retirar su cedro Paul ¿Tú sabes si por aquí hay un baño cerca? Claro Aquí a la vuelta hay uno ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, sí Estoy bien Solo necesito retocarle un poco el maquillaje ¿Tú me puedes prestar tus cosas? Sí Qué maquillaje, mi amor Si estás hermosa Quiero verme al espejo Y ver que todo esté bien Bueno ¿Te acompaño entonces? Eh, no Mejor quédate tú Porque nos pueden llamar ¿Sí? Claro, claro Anda Ya vuelvo Permiso Sabes, no sé qué está pasando El carro no me prende Le doy arranque Y apesta a gasolina ¿Será la batería? Ah, perdón que me meta Yo creo que tú ahogaste el carro O sea, yo creo que tu carro Si huele a gasolina Definitivamente está ahogado Pero no te preocupes Que tu problema no es tan difícil Solo tienes que sacar la manguera del carburador Y sacarle un poquito de gasolina Y ya Gracias ¿Eres mecánica? Ah, no Creo que no Ay, pero sabes mucho Seguramente fue mecánica en su otra vida Sí, yo creo que sí Gracias No, ¿a dónde me lleva? No, no Ay Julieta no regresa del baño Y ya mismo nos toca el turno Anda a buscarla al baño No, no, no Espera, espera Ustedes se quedan aquí No se muevan Voy a buscarla yo Vamos Señor Señor, por favor Escúcheme Yo no tengo tarjeta de crédito No tengo nada ¡Cállate! ¡Cállate! No te va a pasar nada Tú tranquila Señor, por Dios Déjeme ir Mi novio me se prende Yo me voy a casar Pues que sigue esperando Nosotros tenemos una persona Que quiere verte Y él sí No tiene tiempo para esperar Estate atento ¿Parece Julieta? No, por aquí no ha vuelto En el baño tampoco está Pero don Paul El juez se llamó Y si es que no entran Van a perder el turno ¿Cómo quieres que entre? Si Julieta está desaparecida Estúpida ¿Y si lo dejó plantado? Quédense aquí ¡Ay! 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 A ver, a ver, mi amor ¿Y usted por qué no fue a atender la tienda? ¿La tienda? Es como Por eso era la tienda Si voy a perderme Aquí está a gran final ¿Qué? ¿La gran final? ¿Sí? ¿Y cómo va la frita? Se cayó de tron Para escuchar ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿No puede ser mi niña? ¡Pobre! ¡Qué vacuna! Ya van a dar el veredicto ¡Ay ya! ¡Hola! ¡Oye Alexander! Mira, está andando el final Mira No, es que estoy a puro Angelina Ya me voy ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Es así Es como De talento ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren! El jurado ya está decidiendo Ha sido muy, muy difícil Pero creo que ya En pocos minutos Ya tiene la respuesta ¿Sí? Ok Ya está todo dicho Ya está decidido Uno de estos dos participantes Será el gran ganador De esta gran final Lamentablemente No pueden ser los dos Así que ¿Será Brittany? ¿Será Gerardo? No lo sabemos Hasta en pocos minutos Gerardo ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy bastante feliz Y bastante confiado Del trabajo que he hecho Así que quiero agradecerle A todo el público Y al jurado por supuesto Muchas gracias Gerardo Brittany ¿Cómo te sientes? Me siento bien Pero no tengo palabras Bueno Hay sentimientos encontrados Hay dolor Hay esfuerzo Hay emociones Hay felicidad Pero Solo uno Podrá llevarse La felicidad absoluta Jurado Ya tiene la respuesta Ok Nos vamos a acercar al jurado Para ver quién Es el gran ganador De esta noche El sobre por favor Aquí lo tengo Algunas palabras Bueno Ha sido una difícil Decisión Pero créeme Que es la más justa Para todos Muchas gracias Así es Ha sido muy difícil Para todos Para participantes Para el jurado Para nosotros Para la producción Pero solo uno Ganará Y lo voy a decir A continuación Brittany Por favor Ayúdame con el micrófono Llegó el momento Más esperado Ya tengo En mis manos El ganador De esta noche Y de los 10 mil dólares Y el ganador En Descubre tu talento Es Gerardo Hay muchas emociones Esta noche La verdad que Quisiéramos que los dos Hubiesen ganado Pero Brittany Tuviste un excelente puntaje Pero lamentablemente El accidente con tu taco Jugó una mala pasada Y te restó Muchos puntos Lo lamentamos Pero realmente Solo uno Podía ganar Y esta vez El premio Es para Gerardo Que pase el cheque Por favor Fuerte el aplauso Ahí está el cheque De los 10 mil dólares De esta noche Un segundo Un segundo Me acaba de informar Producción Que tenemos un pequeño problema Nos han enviado un video Que tenemos que ver En este instante Por favor Que ruede tape Bueno Esto cambia automáticamente Las cosas Tenemos una nueva ganadora Esta noche Y es Brittany Zambrano Bien Bien Dame el cheque Bobo No digo Eres Bobo Bobo Eso no se hace Bobo Bobo Suelta 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 Bobo Bobo Mira mi amor Ganó 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 10 mil dólares Llegando a la muchacha Mire que bonita Qué bacana Ay pero ¿Qué pasa ¿Qué pasa en eso ahorita? Pero mira A ver Atención Noticia de último momento El conocido empresario Paul Santisteban Ha sido vinculado A un delito De lavado de dinero A través de sus empresas Las autoridades Y la policía Están en su búsqueda Al igual Que de Rebeca Bustos Representante legal Ambos Serán llevados A la justicia Para que rindan cuentas ¿Eh? ¿A qué? ¿Alexander? ¿Es Santana y Rebeca? Sí Perdón Uno de los chicos del taller está afuera Permiso Gracias Sigan viendo Cuatro Sí Sí ¿Qué pasa? Beto Felicitaciones Gracias Bueno Lexito No solo mío Es de Brittany También No, no, no Beto Por favor Felicitaciones a ti Eres un excelente artista Aparte te tengo una propuesta ¿Qué propuesta? El canal va a lanzar Una novela de exportación Y tú tienes todo Para ser el protagónico O sea ¿Yo seré el protagonista? No Bueno, si no quieres No, no, sí, sí, sí Quiero Sí, sí Ese ha sido mi sueño Toda mi vida Entonces felicitaciones Muchísimas gracias 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 Don Paul ¿Qué? El juez suspendió la ceremonia ¿Dónde está Julieta? O sea que todavía no la encuentro No No, es que no está conmigo, estúpida ¿Y no será que recuperó la memoria y por eso se fue? ¿Por qué no te callas si te deja de hablar tonterías? Jefe No hay señales de su novia No hay señales de su novia